Aquí en el mercado, con nuestro amigo Giovanni. Giovanni, mira, aquí está su mercadito, porque Tepecua también tiene su mercado. Aquí vemos el área de las carnicerías. ¿Qué te parece este milenario pueblo de Tepecua? Unico histórico, con mucha tradición, cultura, y sobre todo, pues gente valiosa. Es una combinación entre una ciudad y entre un pueblo muy tradicional. El aspecto histórico, a mí la verdad, en lo personal me agrada mucho. Claro, la tierra del coronel Valerio Trujano, estaba viendo allá, también hay unos monumentos, unos revolucionarios que fueron fusilados ahí. Y es que sí, aquí fue un lugar neurálgico, toral, de la revolución y de la independencia, Giovanni. De las primeras ciudades importantes de nuestro estado, Tepecuacuilco, y pues muchas cosas de repente llegamos a desconocer por la falta de cultura, o porque de repente no le damos el gran valor o la gran importancia que tienen esos acontecimientos en la vida histórica de nuestro estado, profesor. Dicen los que saben que aquí Tepecuacuilco era parte de este corredor comercial entre México y Acapulco. Entonces aquí era el paso natural y tenían por eso mucha importancia. Aquí el cura José María Morelos también pasó, estuvo preso. No sé, algo la historia, pero aquí hay unos sus ornamentos. Pero mira, vamos a seguir caminando porque es un pueblo que tiene mucho movimiento. Y pues siempre el mercado es la zona comercial por excelencia, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, estas zonas se dedican mucho al comercio y a la agricultura. Y por ende, pues este es el espacio indicado para poder ofertar todos sus productos. Claro, y pues mira, aquí vemos el área de carnicerías. Aquí tenemos tiendas de abarrote, las verdulerías. No es muy grande, pero tiene lo más básico. Y lo suficiente para abastecer a toda la gente que viene y acude a hacer sus compras. Claro. Estamos platicando, profe, antes de poder estar en su video, que tiene 26 comunidades de Pecuacuilco. Y de esas 26 comunidades, pues llegan aquí a la cabecera municipal a hacer sus trámites, a hacer sus compras. Y eso lo hace también importante económicamente la vida aquí en este lugar. Claro, y también tiene otro club que tiene bastante buena ubicación. Estamos acá, se gusta a 10 minutos, 15 minutos de Iguala. Así es, y a unos 20, 25 minutos de Huichuco. Así es. Un punto medio entre Huichuco e Iguala. Sí, tiene sorpresa. Y se ve que la gente aquí está bien contenta. No hay música. O sea, es muy agradable. Muy tranquilo. Es de esos lugares pequeños, pero bonitos. Claro, y pues tiene razón. La gente está muy feliz, muy tranquila. Y sobre todo se siente orgullosa de su pueblo. Y mira, pues ya vemos ahí la majestuosidad del ayuntamiento municipal, que tiene sus motivos septembrinos, que hoy se vivió de una manera muy pobre, la cuestión de septiembre, para festejar la independencia por motivo de la pandemia. Y también Tepecua tiene mucha cultura y tiene muchas tradiciones. Tiene muchas festividades, tanto religiosas, porque en Semana Santa también se caracterizan por tener un evento religioso muy importante. Muy importante. Ojalá y que Dios nos permita llegar a Semana Santa y venir. A grabarles. Tiene sus procesiones y... Vamos a preguntar, a ver, hermanito, ¿qué día hacen aquí en la Semana Santa? Algo así como de... A ver, ayúdame. Es un evento grande. Creo jueves, en la procesión de las qué, o...? Jueves Santo es el recorrido de Judas. El recorrido de Judas. ¿Qué hay en el recorrido de Judas? Pues, que van unas personas encapuchadas, repartiendo golpes. ¿A la gente? A la gente, y si se meten a ese atorealo, se... Ah, oye, entonces, Giovanni, sabemos que... Oye, y si yo vengo y les digo, no, yo no juego. Pues... ¿Te da? No, pues ya dependiendo. Es que si te metes, sí, ¿verdad? Sí. Pero, pues, ¿no sonraeces los golpes o sí? Sí, han llegado a desmayar gente. ¿Sí? A todos, sí. Sí pegan en serio. Sí. Oye, Tepecuacuilco, aparte de eso, tenemos su fiesta patronal, ¿cuándo es? ¿De la Inmaculada? En diciembre. Sí. Sí, ¿qué más se festeja aquí en Tepecuadina? Pues, en la fiesta, pues, de hacer jaripeos. Jaripeos, ¿verdad? Allá está su plaza de toros. Sí. Es un pueblo viejo. ¿Tienes idea de en qué siglo se fundó? ¿Mil seiscientos y tanto, mil setecientos y tanto? Pues, desconozco, pero sé que es más viejo que Iguala. ¿Más viejo que Iguala? Sí. ¿Y más viejo que Huizuco? Sí. Claro. Tu iglesia también, ¿verdad? Sí, por igual. Sí. Aquí los apellidos que rifan, Flores, Carranco, Vistoso, ¿qué más? Este... Los más comunes. Los Zabaleta. Ah, los Zabaleta, sí, mi amigo Beto Zabaleta. Y de nosotros, Los Díaz. Ah, Los Díaz también. Sí, tienes razón, Los Díaz. Sí. Perfecto, pues, saludos a tu pueblo, a tu cabecera, a tu municipio. ¿Sabes cuántos pueblos tiene el municipio? Igual. Veintiséis, carnal, veintiséis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tiene zonas indígenas como San Agustín, Guapan. Sí. San Miguel, Tejuiciapan. Tejuiciapan. ¿Xalitla pertenece de aquí todavía? También, es de aquí. ¿Está bien? Sí. Tecuesco, San Vicente, Palapa. Bueno. Gracias, hermanito. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¡Hola, Andrés! Bueno, pues, mira. Valeo. Y son orgullosos de su pueblo, de sus tradiciones y de su cultura, que es algo que pocos lugares tienen, profe. Yo siempre me canso de recalcarlo. A mí me gusta cuando la gente se siente orgullosa del lugar donde viene. Claro. Y tú te sientes orgulloso de Chaucingo, ¿verdad? Claro, por supuesto, de Chaucingo, de todo el municipio y de todas las comunidades que lo conforman, ¿eh? Porque ya me empiezo a sentir, o ya empiezo a agarrarle cariño a todas las comunidades que vamos visitando. Siempre nos llevamos algo especial. Claro, Giovanni. Bueno, pues, Chaucingo, guerrero, no se les olvide. Soy de Guerrero, señores. Gracias por la gorra, carnal. ¡Gracias por la gorra! Eso. Ahí en nuestra página las van a poder encontrar para los que gusten alguna gorra. Pónganse en contacto con nosotros y nosotros se las hacemos llegar. Claro, pues, mira, Giovanni, pues, estamos llegando aquí a... Yo creo que es la explanada principal del ayuntamiento. Claro, explanada. Estamos aquí del ayuntamiento de Tepecuacuilco, Guerrero. Y aquí, te digo, en esa casona, pues, es ahí donde estuvieron preso. A ver si alguien nos explica algo. De esta bella historia del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Estamos aquí en Tepecuacuilco. Y nos encontramos, por casualidad, con mi amigo Giovanni. ¡No es casualidades planeadas! ¡No es casualidad! Bueno, pues, seguimos acá recorriendo. Y, pues, hoy es día de plaza. Hoy, miren, aquí está su fuente también grandísima. Y, ah, pues, aquí está, mire. Cuna del Movimiento Independencia. Cuna del Movimiento Independencia en el sur, 5 de octubre. En esta fecha se dio el primer levantamiento armado independentista de la región suriana. Dado en esta antigua plaza donde se concentraron los contingentes de los pueblos junto con los de este lugar. Como consecuencia de las juntas de la conspiración de Tepecuacuilco desde 1808 contra el gobierno virreinal, contra la explotación de los españoles y a favor de la libertad en el Bicentenario de la Independencia de México. Pues, ahí está. Cuna del Movimiento Independencia en el sur. Pues, nada más ni nada menos, Giovanni. Doscientos, más de doscientos años de esos acontecimientos. De la Independencia. Así es. Claro. Pues, bueno, estamos aquí desde Tepecuacuilco, el Trujano del Guerrero, con mi amigo Giovanni. Por favor, visítenos su canal de YouTube y suscríbase. Soy de Guerreros, señores. Es lo más importante. Cuando visiten la página del Señor del Perdón de Huitzuco o su canal en YouTube, o la página de Soy de Guerreros, señores, donde nos van a poder encontrar contenido que vamos subiendo, ayúdennos a suscribirse y a compartir, para que llegue a más personas. Estos lugares, de repente, no tienen la suficiente difusión. Y si ustedes no nos ayudan a compartir, pues, se quedará el conocimiento en poca gente. Claro, y pues, gracias a las ayudas económicas también que nos mandan algunos paisanos. Es como podemos salir, ¿no? Y queremos salir. No sé, ¿qué te gusta? ¿La montaña? Sí, así es. A Citlala, a Chilapa, a Tlapa, al corazón de la montaña, a la Tierra Caliente. Pronto estaremos, y gracias a su ayuda. ¡Órale!